si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a ultra magnus de la línea g1 de atacar y pues aquí lo tenemos ahorita que está muy de modo ultra magnus porque ya salió su molde de combiner wars y pues pues es de aquí de donde viene amigos para ustedes que no lo conocen porque es muy famoso pues aquí lo tenemos este este cuate pues ya tiene sus añitos inclusive no sé si se alcance a ver la diferencia de color aquí la cabina la cabina es blanca de aquí y lo demás ya está muy amarillo ahí se debe de ver la diferencia de color aquí en los pies también ahí se ve verdad bueno sin embargo está conservado a la perfección tanto que las articulaciones están bastante rígidas y muy extrañamente al momento de de transformarlas se le van se le va como cayendo polvito no del desgaste pues del plástico de que ya está viejito y pues no aguanta muchas transformas mucha pues un maniobra habilidad no no aguanta mucha mucho menos seo vaya bueno este pues ahí lo tenemos con su trailer muy característico que viene siendo este miren por aquí suben los vehículos donde está aquí dijo y pues va a ser muy extraño que que un bombo olvide este tipo se meta sobre todo porque está muy petacón no cabe pero bueno esa es la idea este realmente no yo jamás he creído que esta cosa sea para transportar vehículos no no se me hace que sea un un trailer para eso pero bueno así lo así los designó atacar y luego ponerlo acá arriba bueno ok vamos a respetar su idea muy bonito este cuate vamos a dejar la caja por este lado y pues ya sabemos que pues está basado en el mismo molde de optimus prime y pues está este personaje bueno este molde fue pues también sacado de la línea de diaclone y mientras hablo pues que les parece si lo voy a transformar no podían faltar aquí los los puños todo mundo guardamos ahí los puños de optimus y espero de todo corazón no tener un accidente frente a cámaras porque la verdad está muy muy rígido y ya saben una pieza de estas hay que cuidarlas como si fueran oro molido yo con este molde tengo especial cuidado aquí porque tiene unas unos dientes que se desgastan muy fácilmente entonces procuro hacer presión sobre el resorte que empuja esos dientes y provoca la fricción así que si me notan que tiemblo un poco es porque estoy haciendo fuerza contra ese resorte para que se desgaste lo más lo menos posible ya me lo queda ya debió de haber metido ahí está ahí tenemos a ultra magnus casi transformado ponemos sus puñitos de esos puños muy coquetones que que tiene y aquí también está medio difícil bajarle la el brazo de hecho me da mucho miedo bueno ahí lo tenemos este no está a través está con su con su arma blanca y no precisamente porque sea un delincuente está muy bonito no le hago una comparación de tamaño porque pues ya sabemos de qué tamaño es este este ultra magnus o optimus prime de esta generación es el mismo molde es muy bonito pero ahí no hay ahí no no es todo lo que tiene ultra magnus qué pasa con el trailer pues el trailer viene siendo un una armadura vamos a quitar los misiles de aquí sí algo que me gustó mucho de la de la de la figura nueva de combiner wars es que retomaron retoman ese concepto de la armadura y no precisamente con ultra magnus sino con un personaje ya volteé la cámara disculpen sino con un personaje que ahorita no recuerdo su nombre sin embargo se me hizo muy buen pretexto para darle un refresh a la armadura de ultra magnus para que no sea siempre el mismo comandante que conocemos miren un automorph de aquella época eh miren miren aquí esta pieza blanca eh que hubo solita se mueve miren ahí va ahí va excelente excelente eh aquí voy a subir estos de una vez estos los aseguramos aquí si pues este yo estaba con la idea de no comprar el ultramagnus de combiner wars pero después de que leí el concepto del nuevo personaje que ahora trae la armadura de ultramagnus me gustó mucho por eso es que no lo he no lo conseguí desde desde el principio ya me tardé por esa indecisión y pues ahora tengo que esperar a que llegue no ah y creo que lo voy a disfrutar bastante su ultramagnus mmm ay creo no no me equivoqué este y pues ya se dieron cuenta que tiene piezas sueltas este este aquí está el pecho y este es muy fácil ponerlo pero hacia arriba y luego bajarlo luego se aseguran con unas muescas ahí que tiene eh si se dan cuenta o si no lo saben el de Takara eh trae misiles cortos el de Hasbro trae misiles más largos se me hace muy extraño que sean los misiles más largos y pues ahí está lista la armadura ah mentira falta esta pieza con la que se engancha como trailer y estaba aquí enfrente como cintura hacia arriba o hacia abajo ahí está y pues ahora vamos a preparar a a a ultra lo que vamos a hacer es dejamos la cabeza allí quitamos los los puños y aquí con mucho cuidado que feo hace ahí está miren ya sacó polvito bueno ahora de este lado tratando de hacer que no se desgaste más de lo que ya se desgastó bajamos los pies y aquí donde van los puños del lado de la armadura trae dos muescas en las que se inserta ahí a los ultramagnos y quedan pues prácticamente colgando porque no tienen ningún soporte en los pies solamente de esos dos así que pues mientras menos hagamos esta transformación menos desgaste va a tener y por último pues tomamos la cabeza bueno el casco más bien porque está hueco un poquito de polvo este porque si estaba en su caja pero bueno ponemos aquí la chompa y por último ponemos aquí su arma y voilà ahí tenemos amigos y amigas a ultramagnus de G1 el cual es una completa chulada como todas las piezas G1 eras este si ya se soy un veterano de guerra y afortunadamente conseguí esta pieza suelta y después me conseguí la caja la cual debería mostrárselas pero no va a ser muy presuntuoso así que la dejaremos ahí lo que importa es la figura creo que es el de Hasbro no no he investigado bien pero he visto muchas fotos donde el este color se ve azul en otras fotos se ve de este color verdoso para que se dé una idea del color azul ahí tenemos un color azul rey que es como lo hemos visto en juguetes de esta figura y creo que ese es el de Hasbro Takara utilizó estos colores los cuales se ven pues muy diferentes a los de la caricatura no sé cuál sea el criterio de de Takara y Hasbro para hacer esto con este personaje en especial pero bueno ahí lo tenemos este ya vieron pues el tamaño es un tamaño bastante grande tamaño Masterpiece o este es un tamaño G1 una de dos pues ahí lo tenemos amigos y amigas Ultra Magnus de la línea G1 bueno no se puede decir que es de la línea G1 bueno de Ultra Magnus G1 cabe mencionar que viene con cuatro misiles y pues sus dos puños creo que viene con una debería tener otra pieza más de esta pero creo que es más por puro repuesto porque no le encuentro que se pongan dos al mismo tiempo pero bueno pues ahí lo tenemos en todo su esplendor amigos y amigas este muy bonito ay ya se salvó miren se quiere escapar aquí abajo tiene una llanta porque como ya se dieron cuenta vamos a ponerlo aquí este puede girar bueno pueden girar las ruedas y hacer ruidito como de tortillería y pues precisamente la llanta de aquí adelante le sirve para tener ese soporte podemos empujar tantito y avanza bastante bien bueno este pues creo que es todo por el momento gracias este fue trooper y este fue Ultra Magnus G1 de Takara nos vemos en el próximo próximo video cuídense chao chau